Amigos y seguidores de Autos de Primera, bienvenidos a nuestro canal, soy Santiago Álvarez y hoy les voy a presentar un nuevo test drive. Previamente hemos tenido la oportunidad de probar la Peugeot 2008 1.2 Turbo, y algunos de ustedes se preguntarán por qué volvemos a traer la 2008 a nuestro canal. Pues bien, a finales del año pasado, Peugeot presentó esta nueva variante, la 2008 Active 1.6 BTI con caja automática, para convertirla en la versión de entrada de este Mini SUV. Lo digo entre comillas porque realmente no es una versión de entrada si miramos su precio y sus características. A continuación vamos a conocer los principales detalles de este modelo, y también les voy a contar lo bueno y lo mejorable de este Mini SUV. Acompáñenme en este test drive. Lo primero que hay que mencionar de esta versión de la 2008, es que llega importada de Brasil y no de Francia, como sucede con la 1.2 Turbo. ¿Y esto qué implica? Pues bien, hay varias diferencias, sobre todo en el plano estético, ya que este modelo todavía no adopta la imagen que ya recibió la 2008 en Europa, y por eso luce muy similar a las 2008 que llegaron hace unos años a Colombia. Sin embargo, este modelo ya tiene la nueva imagen de Peugeot, y se destacan elementos como los faros alargados con una luz LED en la parte superior, el león sobre el capón, el letrero de Peugeot en la parrilla horizontal cromada, y unos apliques metalizados en el bumper que la hacen ver más robusta. Es cierto que ya tiene varios años en el mercado, pero la Peugeot 2008 sigue siendo uno de los modelos más bonitos y llamativos de su segmento. Esto se debe a que tiene un estilo muy sutil, pues no hay exceso de cromados ni de plásticos negros. Los únicos detalles llamativos son los rines bitono de 16 pulgadas, y las barras de techo metalizadas, que hacen contraste con el color negro de esta carrocería. Hay que mencionar que la 2008 también es uno de los modelos más pequeños de su segmento, pues solo mide 4,16 metros de largo. En cambio, en la parte posterior, la 2008 Active no resulta ser muy diferente de la 1.2 Turbo, y hay elementos como unos stops que tienen unas puntas que se van hacia los lados, y cuya iluminación es de tres franjas, semejando a las garras del león. También tenemos un aplique metalizado en la parte inferior del bumper, donde están colocados los sensores de reversa, y este portón nos da acceso a un baúl con 360 litros de capacidad, la cual se puede ampliar casi hasta 1.200 litros si se abate el respaldo posterior. Una cosa destacable es que la boca de carga es muy ancha y es muy baja, por lo cual podemos colocar fácilmente objetos dentro del baúl. Sin embargo, hay un par de detalles que no nos convencen del todo. Por ejemplo, el cubre maletas no se levanta al momento de abrir la puerta, y bajo esta simple cubierta tenemos una llanta de repuesto que no es del mismo tamaño de las demás. Como otros modelos de Peugeot, la 2008 tiene el llamativo y curioso habitáculo iCockit, en el que encontramos un cuadro de instrumentos colocado en la parte superior del tablero, y el característico timón de diámetro reducido que se regula en altura y también en profundidad. La posición de manejo es muy cómoda, sin embargo, yo les sugiero que primero coloquen el timón en la posición más baja, ajusten la altura y la distancia de la silla, y luego sí empiecen a regular la altura del timón, con el fin de que la parte superior del aro no les vaya a tapar la visibilidad de los relojes. Finalmente, en el centro tenemos una pantalla flotante de 7 pulgadas que es táctil, con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y también la función Mirror Link que despeja el celular en la pantalla del dispositivo. El radio tiene 6 parlantes, y algo que nos parece mejorable es que solamente tenemos una entrada USB. En la 2008 también se destaca la buena visibilidad hacia el exterior, con detalles como estas ventanas triangulares y los espejos montados sobre las puertas. Respecto a los materiales, esta versión Active no tiene los recubrimientos blandos, que sí tiene la versión francesa, y hay plásticos duros por toda la cabina. Sin embargo, el nivel de los acabados es muy bueno, aunque encontramos detalles como estos parasoles muy sencillos, y la falta de recubrimientos de caucho en los portaobjetos. No podemos dejar de destacar la tapicería mixta en ecocuero y paño, mientras que la versión Turbo solamente es de tela y el curioso freno de parqueo. Una de las características más importantes de la Peugeot 2008 Active es su equipamiento, pues viene con climatizador Bisona, control de crucero y limitador de velocidad, vidrios y espejos eléctricos, cámara de reversa con sensores de parqueo, sensor de lluvia, y luces de encendido automático. En seguridad, también es una de las más completas de su segmento, pues viene con 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina, frenos ABS con EBD, control de tracción y estabilidad, anclajes ISOFIX, cinturones de seguridad de 3 puntos, apoyacabezas en todas las plazas, y, aunque no ha sido probada por la TINEMCAP, la versión europea obtuvo 5 estrellas en las pruebas de EUROEMCAP. Comparado con otros modelos de su segmento, la 2008 no es tan amplia en la parte posterior, aunque hay espacio suficiente para dos adultos, tanto en la cabeza como en la distancia para las piernas. Sin embargo, el tercer pasajero no va tan cómodo, pues el túnel central y este cajón son algo voluminosos. Eso sí, se destaca la presencia del techo panorámico, que tiene una cortinilla eléctrica, sin embargo, creemos que le hacen falta algunos detalles, como unas tomas de 12 voltios o salidas USB, también unas rejillas para el aire acondicionado, y carece de iluminación para las plazas traseras. No les puedo negar que extrañé el 1.2 Turbo de la 2008 francesa, sin embargo, esta 2008 Active se las arregla muy bien con el motor atmosférico 1.6 BTI, que produce 115 caballos de potencia y 160 Nm de torque. Una característica es que hay que llevarlo bien revolucionado para que brinde una buena respuesta. Afortunadamente, Peugeot finalmente dejó atrás esa caja automática de cuatro cambios, y ahora tenemos una moderna unidad automática de seis cambios, que no solamente tiene modo manual, sino que también ofrece dos programas de manejo, Eco y Sport. Es cierto que el conjunto mecánico no es deslumbrante, pero como esta camioneta solamente pesa 1.140 kilos, resulta adecuada para sus pretensiones. A continuación, les voy a contar algunos detalles sobre la conducción y el desempeño de este modelo. ¿Cómo cambia la 2008 con esta caja de seis cambios? Ya no se siente colgada en subidas y rueda con más suavidad en condiciones normales. No hay que tener miedo de acelerarla a fondo cuando se quiera exigir, así el motor se vuelva muy ruidoso. También es muy cómoda de manejar, tiene una dirección muy suave, pero precisa, y nos gustó la equilibrada suspensión, que absorbe las irregularidades e impide fuertes balanceos. Tras la prueba de manejo, concluimos que la 2008 Active villa por su equipamiento, la cómoda suspensión y un moderno diseño, aunque se podría mejorar la sensación de frenado, la insonorización del motor y la respuesta del conjunto mecánico a bajas revoluciones. Al final, esta Peugeot 2008 Active 1.6 BTI no es un modelo revolucionario, sin embargo, es muy equilibrada en todos sus aspectos y se convierte en una alternativa muy recomendable en su segmento si comparamos su relación precio-producto con rivales como Foreco Sport SE, Suzuki Vitara Life GL, Nissan Kicks Advance o Renault Duster Polar, todas ellas equipadas con caja automática. Es cierto que tiene algunos detalles que se pueden mejorar, pero en general resulta ser un vehículo óptimo para ser usado en ciudad y que también se puede disfrutar como un modelo familiar en carretera. Y cuéntenos, ¿qué les pareció este T-Drive? Si les gustó, denle like a nuestro video y no olviden suscribirse en nuestro canal y también activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.